¿Qué es lo que necesitamos son bolsas de plástico, tapitas, cáscara de huevo y nada más? O sea, ¿tienen todo? ¿Tienen casi todo el material nada más? ¿Faltan mano de obra o tienen mano de obra? Mano de obra no se falta. ¿Las flores son especiales? ¿Cómo viene el tema de las flores? Flores especiales y comunes. ¿Labura mucho con el tema de lo que es reciclado? Sí, con el reciclado. ¿Qué es lo que están sacando el reciclado más o menos? Tapitas, botellas, bolsas y plástico. Se va a hacer un bordado con tapitas y con plástico también se va a hacer bordado. ¿Y con las bolsas? El bordado también. ¿El bordado? Sí, bordado. ¿Y el tema de recaudación, por ejemplo, los gastos, salió de la elección? De la elección, de la elección salió los gastos. Buenísimo. ¿Y vienen trabajando a la mañana, tarde y noche? Claro, sí. ¿Horario corrido, digamos? Sí, sí, sí. Por ahora sí. Bueno. ¿Y los chicos de los carroceros están trabajando acá con el tema hierro y ustedes están en la parte de flores? Sí. Está muy copado, ¿no? ¿Y se puede saber qué es la carroza? No. Bueno, tranquilo. ¿Vamos a conocerla ya en la Ciudad Cultural? En la Ciudad Cultural se va a conocer. Ajá. ¿Es grande, es chica? Es grande. ¿A comparación del año pasado, por ejemplo? Está mejor esta. ¿Esta? Sí, es mejor. Bolsa de plástico, tapitas y cáscara de huevo. ¿Quién es la que más trabaja? Y de acá, bueno, todas. 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 ¿Y la que menos trabaja, por ejemplo, es decir, sí, ponete la pila, le hablo un poquito más? Ah, sí, pero no es bueno. Sin comentario. Sin comentario.